para hacer este bonito collar vamos a necesitar cadena yo tengo esta que es de torsal la compré en fantasías miguel por metro vamos a necesitar alfiler para bisutería de dos tipos uno es con un ojillo y el otro es con punta plana y los dos de esta parte son así como pues una punta normal argollas delgaditas un dije que tenga pues una parte ancha por ejemplo yo tengo este infinito que a este tenía dos lados con argollita para que lo puedas agarrar de ambos lados yo con unas pinzas de corte simplemente le quite uno porque solamente vamos a necesitar un lado y vamos a necesitar unas cuatro o cinco perlitas brillos y estás en color e igual este blanco pinzas de corte y yo no encuentro mis pinzas de bisutería para engarzar que son delgaditas así que me traje estas pinzas porque necesitamos que sea la punta muy delgadita vamos a tomar uno de nuestros alfileres de bisutería que tenga la cabecita plana vamos a tomar tres perlitas y las vamos a introducir en el esto todo este material yo lo compré en fantasías miguel por si ustedes quieren adquirirlo así de esta manera vamos a poner nuestros nuestras perlitas ahora con nuestras pinzas de corte voy a cortar el exceso voy a dejar solamente un pedacito ahora me voy a traer mis pinzas que sean de punta delgada y voy a hacer como un ojito aquí voy a cortar un poquito más y voy a terminar de cerrar el ojito y de apretar bien para que nos quede un ojito así vamos a apretar un poquito más que cierre así ahora vamos a dejarlo un poquito de lado vamos a tomar nuestra cadena y en uno de nuestros extremos vamos a poner una argolla yo tengo estas que se abre que están cerraditas pero inclusive las podemos abrir muy fácilmente con nuestros dedos estas yo las escogí porque son delgaditas porque mi cadena es torsal y tiene pues los eslabones muy muy apretaditos si tu cadena es más de eslabones más grandes pues puedes ocupar otra argolla y un poquito más gruesa y voy a meterla en un eslabón y voy a meter nuestro este ipin con nuestras perlitas y vamos a cerrar nuestra argollita bien apretadita para que no se nos vaya a salir de la cadena ya que la cadena también pues es delgadito y como te digo tienes que tener unas cuentitas o unas perlitas que entren en tu dije de esta manera me atraviesan vamos a tomar otra perlita y ahora vamos a tomar el ipin o el alfiler de bisutería que tiene el arito este ya formado lo vamos a meter y igual vamos a cortar un pedacito y vamos a volver a hacer otro ojito porque aquí necesitamos dos ojitos voy a cortar el exceso lo hago así porque como estas piensas son más grandes me da mucha vueltita entonces por eso lo hago así una vez así vamos a tomar nuestra cadena vamos a tomar una argolla la vamos a meter en el ojito que acabamos de hacer y la vamos a meter en la parte de nuestra cadena también y también la vamos a cerrar la verdad esto es muy muy fácil y ahora vamos a tomar otra argolla vamos a tomar nuestro dije se la ponemos y luego metemos la perlita y cerramos así ya estará listo nuestro collarcito para ponértelo vamos a introducir esto así y ya nos lo vamos a colgar y listo así es como nos queda este lindo collarcito la verdad está muy sencillo una cadenita que la puedes usar con una blusa así totalmente lisa para que resalte o no sé tal vez una blusa strapless yo lo hice pues un poquito largo porque a mí así me gusta no me gusta que me apriete tanto pero si a ti te gustan más pegaditos lo puedes hacer más corto así es como nos queda la verdad me gustó bastante espero que a ti también te haya gustado esta idea y así terminamos una semanita más de vídeos diario si tú eres nuevo o nueva en este canal por favor te invito a que te suscribas activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y también si tú haces algo de este canal te invito a que me lo compartas a través de mi instagram una fotito para que la veas en un próximo vídeo con un saludito especial eso ha sido todo y nosotros nos vemos la siguiente semana con más vídeos bye 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 Gracias por ver el video.